El proyecto que yo lleve a cabo este año fue de piscicultura. El subtema de mi proyecto sería la cría, la cría de pescados. Estos dos peces tienen como nombre científico Caracius auratus. Son descendientes de la carpa prusiana. Yo antecesor puede llegar a un metro y medio de tamaño, más o menos. Pero estos peces son más pequeños, es como que científicamente es para ornamental. Y son más o menos de 30, 50 centímetros nomás crecen. Yo elegí piscicultura por el tema de la rentabilidad. Esta rentabilidad yo la hice más por un tema de mejor comercialización. La comercialización que yo llevé a cabo fue primero criar los peces hasta llegar a la cría, sería de los alevinos. Y estos alevinos los comercializo. Esta comercialización se los llevan a Buenos Aires, lo cual allá hay mucha más demanda. Por lo cual allá es como que un lugar más turístico y entonces necesitan más los peces para ornamentar, por ejemplo, las plazas o las veterinarias o directamente las casas. Yo empecé el proyecto llevando a cabo con un señor que tiene un vivero. Pero en el vivero tiene grandes variedades de peces, por ejemplo, estos peces y también tiene carpas. Estos peces son directamente más pacíficos, más fácil de manejar, se adaptan mejor a la zona. Entonces, como que yo comencé el proyecto con un estanque mucho más grande que es de 11 metros de largo por 9 metros de ancho y en este lo empecé con 400 pescados. Estos 400 peces se reprodujeron y en lo cual yo quise determinar primero la tasa de natalidad de estos peces. Por eso tuve que hacer un estanque mucho más pequeño que es de 1 metro y medio por 2 metros de largo y en este pude determinar cuántos peces más o menos crío por mes. Llevé 3 peces hembra adultas y un pez macho. Lo cual lo hice así porque si llevo o 2 o 3 peces macho se fertilizan mejor los huevos pero los otros peces macho terminan comiendo a sus propias crías. Bueno, y determiné que la tasa de natalidad de los peces por mes yo voy ganando 11 peces en el verano lo cual en invierno baja la producción y esta producción es más o menos determinada a 33 peces en 3 meses. Y yo en 5 meses yo hice 11 peces por mes lo cual yo terminé en este, en el proyecto yo pude sacar 200 peces en 8 meses más o menos para la oxigenación del agua del estanque yo hice dos prototipos. Un prototipo fue directamente un motor de 12 voltios lo cual ocupé una pila para moverlo con unas aspas hechas de plástico para mantener la temperatura y la oxigenación del agua. O sea, ¿qué temperatura debe ser? ¿Ambiente? ¿Un poquito más baja? ¿Más alta? No, la temperatura para estos peces directamente es de 20 a 27 grados centígrados lo cual es una temperatura más templada. ¿Viste? Excelente, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!